¡Hey! ¿Cómo pasa, gente? Aquí hoy estamos en Tairwithy, en nuestra séptima parte. Después de haber tenido a Violin Master aquí en el canal, cosa que fue un osnor. Me lo pasó muy bien jugando en su compañía. Así que bueno, ahora toca retomar el juego. Yo también he estado haciendo otras cosillas por los canos. Aparte de ver la E3, que... ya diré cómo aparecía. Vale, a ver. Yo tampoco... Bueno, a ver. Si espero de todo esto, José... ¿Esto va? Ahí al fondo. ¿Está por aquí? Sí, no. Vale. ¡Aguanta! ¡Sebastián! ¡Hola! El problema es que no tenemos munición de nada. ¡Nada! Sí que... a ver si por aquí han dejado algo. No. ¡Corre! ¡Corre por tu puta vida! ¡No! ¡Corre! Nada de un munición. Ni una de las dos tiene. ¡Nada! Que ni si tenemos, pues no. Y ese tío ahí se queda quieto y... Yo también podría pegar un tirito o dos, pero no, da igual. Pero vamos a ir curando y ya está. ¡Corre! Ahí, bien. No, no. ¡Ah, tío! ¿Estás bien? ¿Estáis los dos bien? Estamos bien. Solo unos rasguños. Estamos bien. Solo unos rasguños y tú has hecho una hija de puta. Aquí. Te parece que te pudo un pecer. Chutote. Ahí, no me como. ¿Cómo le gusta el chute? Feo de la vieja puta. Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. Ahora veamos. Bueno, por si acaso, José. No, va a ser normal. Muy bien. Vale, José. Tú primero. Venga. Adelante, adelante. Me alegro de que estéis bien. Es raro. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Eh? Vamos a entrar en el mundo del espejo de sangre. ¿Otra vez esas puertas? Sí. Este es un pasillo. Mira, un espejo. La habitación de boda. Detectives Sebastián Castellanos y mira. Anson, nos encantaría que nos acompañaras para celebrar nuestra boda. El sábado 17 de septiembre de 2005, a las 12 y media. Hotel de veranda, Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. No tenemos suscientes puntos, ¿no? 8200, paso. Aquí nada. Por ahí no se puede. Bien, materiales, montaña, vamos a la montaña. Casi, pero no. No. Hijo de puta. Si tienes que volver la primera vez y dices así, venga. Y ya está. Que cabrón. Ahora es pena dormir en el mismo que está corriendo para derribarle. ¿Por qué no me puedo directamente en la cabeza y lo mato? Es que aquí la gente lo piensa, ¿eh? Vamos a coger esto. Ya sabemos lo que es, pero... Si no, no se activa. Ahora lo hace. No me interesa en este instante. Échale una mano para ser feliz. Vamos a meterme ahí. Bueno, por ahí está. No se me habían medio olvidado los controles. No me... Cuando me hice el cable me acordó de T. Joe. No, me olvidé. Es un capullo. Es un capullo. Yip. Corre, corre. Me voy por el otro lado. Vale la cosa. Eh, ok, ok. Eh, eh. Qué va, qué va. Venga, ya. Ahora sí, ahora sí estás muerto, ¿a que sí? Bien muerto. Ah, guay, cuando ven que llegas hasta aquí se va, ¿por qué sí? O sea, ahora que llegas a la siguiente parte y ya está. ¡Hostia, un cofre! Abrir baúles. Manténme para abrir, ¿vale? Abre un baúl de todo para abrir su contenido. Si tiene una trampa, abrirlo parcialmente para desactivarlo. Pero... ¡Venga ya! Si lo he soltado... Bueno, da igual. Brirote Inmovilizador. Brirote para la ballista. Agonía que inmoviliza temporalmente al enemigo, salvo a algunos de ellos. Pero el enemigo se destruirá antes de quedar inmovilizados. Bueno. Queremos una jeringuilla. Bien. Chuta de colores. Que ya no va a salir muy lejos. Bien, más... Más líquido. Y nada más, ¿no? Ya no hay... Nada más. Vale, pues hay que tirar por aquí. De verdad no me hace ninguna gracia esta que tirar por aquí. Pero bueno. Venga, vamos a todo englobillito. Me voy a llevar una... una gachofla, ¿eh? Venga, se va... Por top 2. Por top 2. A ver... ¿Eh? What? A ver... Creo que hay una mecánica que aún no... ¿Cómo me he enseñado? ¿Cómo? ¿Qué? Ah... Sí, pero ya mismo no tengo fuego Vale... Posiblemente nos han enseñado que teme Bien... Sudado... Vale... Pues... No me he dado para hacer... El de fuego... No, no me he dado ¿Mmm? ¿Qué? Qué radiante... ¿Qué? 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 Podemos pegar con esto, ¿no? Si hay otro Eh, lo ha soltao Que le he dado la vez seguro Bueno, por nada, por tonto Ah, 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 ah Ah, dios Nos ha reventado la cabeza Que hija de puta Que hija de puta Y dice, si, si, mira, te cae con dos manitas Y te dice, palmitas, palmitas Muerte Una vez Hace tanto calor que hasta el ordenador se está empezando A poder hacer ruido Para poder Equilibrar, bueno, a ver, se cierra eso Bueno, nos acercamos por aquí Y sale de ahí Venga Bueno, tengo sin balas Guay Y... ya Bueno, ni nada Vale, aquí está la antorcha Una de ellas Vale, bien Bien Se me refería con la antorcha Y se le pueden meter fuera Vale, a ver por donde quieres aparecer Por ahí, ¿no? Venga Eso, eso, eh Esta, mira, venga Esto Una pistola Vale, vamos a ir por ahí Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube ¿Qué le he dado? Venga Pero sin estamina ¡Corre! Pues sí, corre, venga No hay nada Pues entonces Tendría que buscar Es que si una hija de puta se te transporta así Esos trampa trampitas, eh Que lo sepas Ah, aquí está otro antorcha No, si no, no Si Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Dónde estaba eso? Además, como ahora tiene que salir Nada, pero la tengo ya muy cerca, ¿no? A ver ¿Me dará tiempo? No Ni de broma ¿Qué? Seguro que hay que quemarla con eso Me ha salido ahí detrás, hija de puta Me ha salido ahí detrás, hija de puta Me ha salido ahí detrás, hija de puta ¡Gorre! ¡Gorre por tu vida! Bueno, no le he dado consigo Balas incendiarias Cose que no creo Ahora sí, venga Uy, ¿la tengo ahí o qué? Ahí, leches Ahí, leches ¿Y ya se muero o qué? ¿Tienen pinta o...? Ah, no jodas Sigue la música Sí, sigue la música ¿Qué? 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 Ah, se muero Tío, pero cómo me muevo tan rápido No, y si me muevo sinestaminia la tengo detrás ya, ¿no? Sí, la tengo detrás ¡corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Uff No, 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 no. Bueno, he pedido que quiero hacerle, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, se mueve muy rápido. ¿Qué? No, 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 no. Es que aunque lo disparar da igual. Ahí. Podemos conseguir engañada, por fin. Uff, siento haber tardado tanto, pero de verdad ya, ya estoy viendo que es que. ¿Eh? Ah, guay, doblían ahí por aquí. Ah, de bueno. Uff, me he quedado tenso. Lo he pasado súper mal, en serio. Dios mío. Su enemigo no va a salir más. Sé que hay enemigos más potentes que ese, pero... ¿Qué? ¿Eh? Este es Rubik. Este es Rubik. Increíble. No estoy equivocado. Este es... Compatible. Joder, ¿qué le hace? Y ahora mirad lo que es. Pero, ¿qué cojones? Bueno, parece un cojón gigante, pero... ¿Eh? ¿Ese juego tiene algo que...? No, venga. No, venga. No, venga. Bien. Creo que era solo eso, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero, bueno, hoy estoy solicitado, ¿eh? Vídeo 5 completado. Veinticinio minutos. Dejarlo aquí para que quede así... Corto, sencillo de ver y el enseñante no explayamos. Sí. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, es de esta parte. Ya sabéis que si queréis ver la serie, en el momento en que esto esté subido ya estará todo en una lista de revolución con las siete partes que hay ya. También podéis ver Final Fantasy X, que la estoy subiendo, y Kingdom Hearts 1. Sí, muchas gracias por ver esta parte y hasta ahora. Pues, oalezlo está todo muy bien. Lo que voy a hacer que ya. Pues, cuando quiero.